La vida no ha sido fácil para Gratiniano Beltrán. Su mundo se derrumbó cuando le diagnosticaron lepra. A su difícil situación económica se sumó ahora esta enfermedad. De inmediato, sus seres queridos y allegados le dieron la espalda. Gratiniano se sumió en una profunda depresión. No volvió a recorrer las calles tradicionales de su municipio, El Tambo, en el occidente del Cauca. Por fortuna, un médico del hospital local acertó el diagnóstico y gracias a la gestión de su EPS Asmed Salud SAS, inició el tratamiento. Nosotros como Asmed Salud EPS SAS, a nivel nacional, identificamos los casos por medio del sistema de vigilancia de salud pública de manera semanal. Estos casos son reportados inmediatamente a nuestros referentes de enfermedades crónicas transmisibles que tenemos en los departamentos donde tenemos cobertura. Asmed Salud EPS SAS hace vigilancia y estricto control a cada caso de paciente detectado con lepra. Nosotros hemos identificado del año 2014 al 2019 135 casos a nivel nacional. Nosotros estamos comprometidos con el seguimiento que le hacemos a estos pacientes, con la contratación que hacemos con nuestras EPS. La sociedad cree que la lepra es cosa del pasado, pero cada año cientos de pacientes son diagnosticados con la llamada enfermedad de Hansen. El personal de salud y la comunidad en general consideran que la lepra ya no existe, entonces eso también hace que se dificulte el diagnóstico porque ya no se piensa en lepra. El principal síntoma de la lepra son lesiones que no tienen sensibilidad, que al tacto, al frío o al calor no se sienten. Entonces, si alguna persona presenta lesiones con estas características, debe consultar y los médicos y los enfermeros y demás personal de salud. Lo ideal es que piensen en lepra y descarten lepra. En el departamento del Cauca se presentan en promedio 8 casos de pacientes diagnosticados con lepra cada año. Actualmente la Secretaría de Salud hace seguimiento a unos 300 pacientes. La lepra afecta el sistema nervioso periférico, genera malformaciones y discapacidades. Eso hace que las personas ocasionen en la comunidad en general como un rechazo. Además, como se tiene conocido que la lepra es contagiosa, eso también genera estigma para las personas afectadas por lepra. Después de dos años de intenso tratamiento, acompañado por los profesionales de Asmed Salud EPS-SAS, Gratiniano Beltrán volvió a sonreír. Alegre y completamente curado, regresó a las calles de su pueblo. Cuando ya había terminado el tratamiento, me fui aclareando la piel. Me fui aclareando la piel, me fui aclareando la piel. Y se me aclareó, me acabó el tratamiento, ya quedé como algo normal. Asmed Salud EPS-SAS se une a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Lepra e invita a la comunidad y a los profesionales médicos a no bajar la guardia. Cada diagnóstico oportuno evita posibles discapacidades en los pacientes y nuevos contagios.